¿Cuáles son las posibilidades de la mesa redonda? Con Adobe Community, con una comparación con Enterprise también, para aprender un poco y tener conocimiento del potencial que tiene UDU en España con la localización y con los módulos OCA, con la parte Enterprise y con todo. Así que, sin más, Pedro, todo tuyo. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias, Albert. Estoy metiéndome casi un poquito en tu terreno. Pero bueno, me vas a permitir esto para ir un poquito más en una parte técnica, aunque no os preocupéis, tampoco va a ser algo que os abrume. Y me alegra ver que, oye, después de comer estoy teniendo una audiencia. No sé si es por aprovechar el sitio donde sentarse y echarse una cabezada o lo que sea. Pero muchas gracias. Y nada, a ver, tema, contabilidad y fiscalidad con Adobe Community. Pues lo que puedo decir es... Esperad un momento... ¡Yes, we can! Bueno, a ver, ya sabéis que... ¿Por qué se dice... Ah, vas a pasar un poquito de esto, venga. ¿Por qué se dice que Community no tiene contabilidad? ¿No? Sabéis que es algo que es un mensaje que se está dando y es cierto que es una verdad a medias. Es cierto que si tú te vas a un Odu Community, entendido como el Odu que proporciona Odu-SA en su parte Community, no tiene todas las herramientas contables necesarias. Pero está OCA para ello, ¿no? Y con OCA, vamos a intentar darle un nombre, ya sabéis, Community y tal, todo el rato se nos mezcla. Vamos a llamarlo Odu-OCA. Y teniendo Odu-OCA es algo que sí que podemos tener todos los elementos necesarios para poder hacer tanto contabilidad como fiscalidad. Entonces, de todas formas, hay que tener algo en cuenta y es que aunque nosotros estemos utilizando solamente Odu Community Edition o Odu-CE, sí que tenemos la contabilidad, lo que es los registros contables necesarios para hacer todo lo demás. Lo que nos está faltando es una visibilidad y que tengamos además herramientas para explotarlo como informes y demás. Pero podéis tener claro que si os habéis instalado solo Odu Community sin módulos OCA, por detrás se está haciendo esta contabilidad y en cualquier momento podréis optar a unas herramientas, las Enterprise o las Community, para explotar esos datos. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un inciso porque es cierto que como lo utilizaba ahí, que se oculta un poco. Es cierto que de primeras no se tiene acceso a toda esta información, incluso por interfaz, pero se puede sacar con un Odu Community Edition base, podemos llegar a sacar el poder ver apuntes contables, asientos contables, etc. Y eso, pues tenemos que irnos a unos trucos un poco más técnicos, como decía, como es lo de activar el modo desarrollador. Que tenemos una extensión en los navegadores de Firefox y Chrome que nos ponen el monito este famoso, el icono del monito, para sacar ese modo. Y bueno, pues una vez estamos en ese modo, nos podemos ir a la parte de ajustes, usuarios y compañías y grupos y ahí intentar localizar el grupo, mostrar características de contabilidad completas. Si hacemos eso y añadimos nuestro usuario a ese grupo, cuando actualicemos, pasamos a tener en el menú de facturación contabilidad, pasamos a tener un nuevo tablero, que es el tablero contable y además tenemos el menú contabilidad, que nos da acceso a esos registros base. Así que bueno, pues esto es casi algo obligado a hacer cuando estamos en Community, pero son unos pasos que una vez los sabemos, no tardaríamos casi nada. Ahora quería hacer un repaso un poco por los que podemos denominar, oye, módulos OCA más hub de los que hay que tener para hacer esta contabilidad. Entonces, el primero de ellos y el que a los contables les gusta, nos gusta mucho, son los informes contables, ¿no? Este, nuestro libro mayor, el libro menor, no, ese no, el libro diario, el balance de sumas y saldos, etc. Bueno, pues todos ellos están condensados en un módulo OCA llamado Account Financial Report. Y podemos encontrar, os voy a ir exponiendo el nombre del módulo, el nombre técnico y luego el repositorio OCA en el que está, para que así pues podáis tomar nota, pero bueno, también podéis buscar por ese nombre en la tienda de aplicaciones de OCA, que no es una tienda porque no vende, pero utiliza el e-commerce, y pues así que podáis empezar a usarlo. Y lo dicho, pues aquí podemos sacar todos esos informes de una triple forma, o los podemos visualizar en pantalla, de una forma que no nos darían las vistas de listado de Odu normales, son clicables, podemos ir a los detalles, etc. También podemos sacarlos en PDF, o podemos llegar a sacarlos en un Excel, que también es otro de los clásicos, de me saco esto y luego proceso esa información. Pues nada, ese es uno de ellos. El siguiente que tenemos es Account Tax Balance, que es otro módulo que está en el mismo repositorio, en Account Financial Reporting, y nos permite sacar un listado, en este caso es listado por pantalla, de todos los impuestos que hemos utilizado, clasificados por cada uno de ellos, diciendo las bases y cuotas que tenemos en el periodo que hayamos buscado. Bueno, pues es muy útil para, todavía sin llegar al nivel de lo que son las casillas de los modelos, que puede juntar más de un impuesto, etc., poder en un momento dado obtener esa información directamente, sin irnos a otras cosas raras de etiquetas, etc. Bueno, pues hay una pequeña previsualización de eso. El siguiente de ellos es, por una parte, mis reports como motor genérico que existe para extraer información a través de los apuntes contables, y por otro, lo que es el módulo de la localización, para aportar ya las plantillas que estén adecuadas a los informes que tenemos que sacar como mínimo a nivel de registro mercantil, que son el pérdidas y ganancias, balance de situación, y bueno, puede que el estados financieros y tal, y de ingresos y gastos reconocidos, si somos gran empresa. Entonces, bueno, pues aquí todo esto lo tenemos instalar y listo, y podemos utilizarlos, pero es muy interesante también lo que nos ofrece el propio Miss Reports como herramienta community para extraer otro tipo de información y crearnos mediante plantillas nuestros informes financieros que nos permitan ver un cuadro de situación de nuestra empresa según lo que nos interese ver. Todo esto se basa normalmente en la información contable, pero ahí tenemos suficiente información a menudo para poder decir, oye, me interesa controlar estas partidas, y bueno, pues muestra un aspecto más o menos similar a este, el que me saqué en este caso es el pérdidas y ganancias, el PYG. Bueno, siguiente de ellos, tenemos la gestión de los activos contables, ¿no? Necesitamos, tenemos un bien que tiene un valor elevado y que va a irse depreciándose a lo largo del tiempo, entonces, pues una manera sencilla de poder controlar eso, de tener también como requisito un libro de activos, pues con el módulo Account Asset Management podemos hacer todo eso. Lo tenemos en el repositorio Account Financial Tools, y bueno, pues básicamente nos permite definir un nombre para ese activo, qué condiciones va a tener de amortización y ver su tabla de amortización y que se vayan generando los asientos contables asociados. Luego tenemos algunas herramientas extra, como la posibilidad de eliminar prematuramente ese activo, bien porque se ha estropeado, bien porque lo vendemos, etc. Así que, pues están bien. Y de hecho, curiosamente, la historia de este módulo fue forqueado del que tenía Odoo en la versión 7, se ha ido manteniendo y ha tenido muchas más características que el que incluía Odoo, hasta que, bueno, ahora lo ha pasado Enterprise Odoo y ya hay una párida de funcionalidades entre uno y otro. Más cositas por aquí, bueno, pues esto lo he puesto así como un poco resumido, pero bueno, hay una cadena de dependencias que podréis encontrar en el repositorio Bank Payment, que básicamente lo que nos permiten es poder emitir lo que estamos muy acostumbrados a llamar remesas, pero bueno, que en la terminología de Odoo sería órdenes de cobro y órdenes de pago, que es poder, de un golpe, decir que queremos cobrar varias cosas a la vez o pagar. Entonces, bueno, pues todo esto, afortunadamente, tenemos un estándar a nivel europeo que se hizo para poder unificarlo en todo el territorio europeo llamado SEPA y tenemos una serie de módulos que nos permite, por un lado, administrar estas remesas, estas órdenes y por otro, generar el archivo en formato XML que nos permite subirlo al banco y que podamos hacer la operación sin tener que teclear, que nos equivoquemos en importes, etc. Y bueno, pues tendría un poco ese aspecto. Y creo que este sería el último de los que tengo así recomendados, pero bueno, hay más que luego vendrán de bonus. Tenemos también lo que es el módulo base para poder importar los extractos en Norma 43, que es el estándar que tenemos aquí en España, para poder traernos la información que nos proporciona el banco en cada uno de los portales, pues normalmente nos deja descargar eso y que en módulo podamos traer de un golpe para tener ese listado de transacciones. Y luego, un magnífico módulo que no está por aquí, pero le mando saludos desde el streaming, Enric, nuestro amigo Enric de Creublanca, hizo un módulo que ha seguido un poco la estela del nuevo interfaz de Enterprise para optimizar lo que son las operaciones de conciliación bancaria. Está en el repositorio Account Reconcile y esta nueva versión, que es la de la versión 16, se llama Account Reconcile OCA. Pero bueno, si no tenéis esta versión 16, para anteriores versiones, se sigue manteniendo también una versión comunitaria, me iba a community yo ya a decir, de lo que era la anterior interfaz de conciliación que se llama Account Reconciliation Widget. Con uno o con otro de ellos, lo dicho, podemos coger ese listado de transacciones y casarlos con facturas que son las que corresponden ese pago o ese cobro u otro tipo de operaciones. Así que bueno, pues ahí lo tenemos y un poco ahí ese sería el aspecto que tiene el nuevo interfaz y que podemos disfrutar desde ya. Bueno, pues con ese listado de los imperdibles ya podemos componer y ver que tenemos las suficientes herramientas que habitualmente a nivel contable o a nivel fiscal, salvo por unas cosas que ahora comentaré, necesitamos trabajar dentro de Odoo. Pero quería yo un poco hablar porque aquí ha habido una cuestión de que no se trata tanto de community enterprise, sino decisión de diseño. Al final, cuando tú necesitas manejar algo, se tienen que tomar decisiones donde hay unos pros y unos contras. Y en la comunidad, en OCA, tomamos una decisión ya hace algún tiempo y Odoo, cuando ha restaurado estas cosas, ha ido por otro camino. Y entonces hay cierta divergencia en cómo se hace. Y bueno, pues quería yo explicaros para que entendáis el porqué de este diseño y analizar un poco sus pros y contras. Entonces, bueno, el motor de impuestos que tenemos en OCA, en la localización española, ¿en qué consiste? Pues básicamente lo que hace es mapear lo que son las plantillas de impuestos, lo que tenemos diciendo, oye, en España tenemos tales impuestos. Y eso, junto con una definición de, oye, esto quiero coger la base, quiero coger la cuota, le cambio el signo, le hago tal, le hago cual, lo asociamos a este es el número de casilla que tienes que rellenar del modelo no sé cuántos. Esto también, por diseño, permite el que no es una sola definición, sino que podemos tener varias definiciones que lleven unos intervalos de tiempo. No tienen que solapar, obviamente, esos intervalos, al estilo de las tarifas, etcétera, que existe esa tarifa de precios de venta, va hasta tal día, y a partir de ese día utiliza otra tarifa. Pues esto sigue un paradigma similar, de decir, podemos tener múltiples mapeados que en el tiempo van cambiando. Luego, otra de las características que tiene este motor es que es centralizado. Con ello, no tenemos que ir ni base de datos a base de datos, o que dependa de otros datos que estén dispersos. Y bueno, pues lo proporcionamos preconfigurado, instalando el resto de los módulos que proporcionamos en la localización española. Entonces, el módulo base de este motor se llama L10NS-AEAT, que hace referencia al nombre de la agencia tributaria, y lo dicho, lo tenemos en la localización española. Entonces, luego ya encontraremos otros L10NS-AEAT, algo que nos darán cada uno de los modelos, el modelo 303, el modelo 111, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí es la representación gráfica de esto que os estoy contando, donde tenemos el decir, oye, para la casilla del 303, de la casilla 1, ahí mapeamos el IVA 4% de bienes y el de servicios. Para esta otra casilla, este otro. Veis que es, ahora mismo, muy autodescriptivo, viéndolo, y pues está basado, como digo, en unos datos preconfigurados, que nada más instalar el módulo, lo tenemos. El motor que utilizan los informes Enterprise. Esto es algo para todas las localizaciones, pero en concreto el módulo L10NS-Reports, echa mano de ello para mostrar, pues también, los similares de 303, 111, etcétera. Bueno, lo que hacen, en realidad, este motor, es utilizando la definición que tenemos a nivel de impuesto, pero de impuesto ya de, no la plantilla, sino el impuesto que hemos instalado en cada una de las compañías. Bueno, pues ahí añade, que es esta casilla que siempre veis al final, a lo mejor, cuando estáis viendo facturas, los apuntes contables y tal, que es esta que pone cuadrícula de impuestos. ¿Y esa cuadrícula de impuestos en qué consiste? Pues el poder poner una especie de etiquetas donde vamos a decir, oye, este impuesto, ¿dónde puede ir? Entonces veis que es un poco al revés. En el otro decíamos, modelo e impuestos que entran en cada casilla, y aquí al revés, este impuesto, ¿a qué posibles etiquetas, que se corresponden en la mayoría de casos con casillas de otros modelos, van? Entonces, bueno, cuando eso lo tenemos en ese impuesto, y cuando nosotros hacemos una factura, ponemos ese impuesto en un apunte, lo que hace es, en ese apunte, técnicamente el registro, acá un move line, nos propaga esas etiquetas al registro, con lo cual estamos como copiando, copiando esa información todo el rato. Y bueno, pues ahí os pongo precisamente una de esas definiciones, donde veis que, por ejemplo, el impuesto de 21% bienes, ahí por nombre de la etiqueta se intuye, ¿no?, que va a ser, que va a ir a la casilla 7 del modelo 303 y demás. Bueno, pues, ¿qué ventajas con este diseño consideramos que son las que hacen, pues que yo personalmente tenga predilección por OCA, y que pueda ser un poco atender a las necesidades de la localización española? Bueno, pues, el primero importante es poder anticipar los cambios que van a hacer futuros en los modelos fiscales. Hombre, si viene como este año, que el 27 de diciembre estaban diciendo lo del IVA del 0% y tal, no se puede anticipar mucho más. Gracias. Pero hay muchas veces que informan de que, oye, para el segundo semestre de tal, va a cambiar el modelo 303 de esta manera. Bueno, pues, nosotros con este diseño podemos anticipar un mapeo por delante que esté ahí en el módulo y que no moleste. El propio motor activará y utilizará ese cuando lo que estemos haciendo es una declaración de impuestos de este intervalo de fechas. Siguiente. Lo aplica dinámicamente. Como es un mapeo centralizado, no depende de la salud de nuestros datos, de que, oye, en el momento en el que se hizo el apunte contable, que ese género de la factura tenía la etiqueta, la propagó, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí es una ventaja importante porque corregimos en un sitio y lo tenemos ya en todos. Entonces, bueno, lo que estaba comentando, que se dan esas correcciones con efecto inmediato. Y otra de las cosas que tenemos como ventaja ahora mismo, en general en la OCA y con la comunidad activa que existe española, es que tenemos una comunidad muy, muy activa para hacer todo esto. Y estos cambios legislativos los tenemos de la mano porque, claro, a todos nos interesa que podamos tener esto. Y uno mete el 303, otro el 111, etcétera. Y, por tanto, pues no nos quedamos sin ello. Luego, desventajas, pues también tiene y no sería justo si no las comentara y si dijera todo esto es una maravilla. Pero, bueno, pesan más las ventajas, como os dije, que las desventajas, en mi opinión. La primera de ellas es que si necesitamos hacer cualquier tipo de estos mapeados, pues, claro, requiere un conocimiento más técnico que simplemente crear una etiqueta de esa cuadrícula y que la veamos propagarse. Requiere un poquito más. Luego, la única forma de poder ampliar impuestos que van a casillas y demás es vía módulos. Porque, claro, como estamos utilizando las plantillas de impuestos, no los impuestos que hemos podido crear nosotros y que se nos ocurra, pues pongo el impuesto este y lo creo en una compañía en concreto, eso no lo podremos mapear desde interfaz. Y ya está, esas son las desventajas. Bueno, también quería comentar acerca del motor de exportación BOE. Ya sabéis que también cuando generamos las declaraciones de impuestos, pues podemos sacar un archivito de texto que se habla de formato BOE para que con ese archivo nos vayamos a la web de la AEAT y podamos terminar la declaración. Entonces, en esto también cuando lo concebimos, creamos un motor para que fuera más sencillo cambiar, según definiciones, que también hay algunos cambios, pero también crear nuevos modelos y que hacer esa exportación no consista en programar, consista en añadir esos datos con una estructura bastante sencilla de seguir. Entonces, bueno, pues es eso, un sistema flexible que nos permite todo esto y es bastante sencillo de programar. Y bueno, no sé si por ahí veis algo, pero al final vamos diciendo, oye, pues me pones una línea que es un alfanumérico de tres posiciones que va a tener una expresión o va a tener un elemento fijo o demás. Y bueno, pues los que habéis bicheado un poco dentro del módulo, veréis que no es difícil. Así que bueno, lo que os prometía, tenemos un bonus, solo os he comentado una mínima parte de lo que hay en localización en otros módulos, pero hay más tareas que se tienen que hacer. Una de ellas, pues claro, ya lo tenemos mucho presente, el SI, eso también lo tenemos cubierto, lleva el mismo principio de funcionamiento también, donde puede ser tolerante a cambios que se hagan a lo largo del tiempo, tenemos factura E y su envío automático a Edifac y FACE, tenemos sistemas EDI de intercambio de información, el Ticketbuy, que también tenemos por ahí, y bueno, el libro normalizado de IVA, que es otra de las cosas que también, en caso de inspección y demás, pues se hizo obligatorio tenerlo. Y otra cosa también muy importante, futuras necesidades que estarán cubiertas. Si llega Verifactu, si llega esto que hablan de la ley de prevención de blanqueo de capitales, si es algo que hay que cumplir, en la community se va a cumplir, porque estamos mucha gente que necesitamos también cumplir eso, porque es lo que ponemos. Así que es una garantía de que no va a ser algo que quede ahí. Así que, pues, esto sería todo lo que os quería contar. Ahora, si queréis alguna pregunta. Hola, Pedro, gracias por toda esta exposición. Bien, quería preguntar cómo afectaría, en una compañía en la cual estamos en Enterprise, estamos utilizando el mapeo de etiquetas del motor de Enterprise, e instalamos los módulos OK, el motor de impuestos, digamos, de OK. Sí. Pero ¿habéis creado nuevos impuestos o solo son etiquetas? No, 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 no estoy hablando de ningún caso real. Simplemente es que ahora se me ha ocurrido el si sería compatible o no en un caso así. A ver, como utilizan datos diferentes, no es problema, porque el motor OCA lo que hace es simplemente coger en los apuntes contables qué impuestos hay puestos. Hay dos columnas en cada apunte contable, que una es si eso proviene, es la cuota de ese impuesto o si es la cifra que forma parte de la base imponible. Con esa información es con lo que se extrae para decir tengo que poner esto en esta casilla y demás. En cambio, el motor Enterprise lo que utiliza es, se olvida de esas dos casillas y se va a la que pone cuadrícula de impuestos. Y eres a mirar lo que hay y entonces, claro, con los informes que echan mano de todas las que empiezan por Moz 303, pues te saca ese listado. Si tú creas a mano, pues no afectará al otro y no te lo tendrán cuenta. De ahí esa desventaja que hablaba de, oye, si tú quieres ahora un impuesto que nadie lo ha mapeado, pero que existe y demás, pues tendrías que añadirlo al módulo. No es algo que tú en tu base de datos puedas tocar. Y en Enterprise ya no te puedo decir, si tú te inventas una etiqueta, si dónde va a salir o dónde no. Eso sí que no te lo sabría decir. De acuerdo. Gracias. ¿Algo más? ¿Por ahí? Última oportunidad. Pues muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias.